¿Será que empieza Dineno a ser una mentira? Pero ya mandar a la guerra a Dineno no es su mejor virtud, punto. Si Dineno no está, y sabes que te sale como montejano ahí. Cualquier resultado positivo que saquen es un accidente. Chichos, tuvimos a un minuto de hablar de un Chivas Pumas, de dos equipos que llegaban en buen momento después de derrotar a dos equipos poderosos de Monterrey. Y Chivas a los rayados y Pumas a un minuto de derrotar a Tigres. Pero no se dio, solo Guadalajara llega aquí a este partido con dos triunfos. En fila, en buen momento. Pumas todavía no puede ver el triunfo como solo ha ganado una vez en todo el torneo. Aunque ya podemos respirar un poquito que no nos golearon. Saludos Tigre, se ven un poco mejor los dos. Y creo que Chivas más, ¿no? Empieza a ser un equipo. Y lo decíamos, dos triunfos te ponen prácticamente adentro de la liguilla, o al menos en el repechaje. Y creo que Chivas lo está aprovechando. El problema para Pumas es que Guadalajara siempre se le indigesta el ir a la perla tapatía, el conjunto de Ciudad Universitaria. De los últimos 13 partidos, Pumas solamente ha ganado uno en Guadalajara enfrentándose a Chivas. Chivas hizo lo que muchos equipos no, ganarle a Monterrey, mi tigre. Correcto, ¿no? Es un triunfo, lo decíamos, ¿no? Empató con Atlas, derrotó a un Necaxa, que nos sorprendió el resultado, pero bueno, le derrotó a Necaxa, tampoco hay que... Aunque venían haciendo bien las cosas los rayos, pero era un golpe de autoridad derrotar a Rayados. Y lo hizo. Así que, por como haya llegado a Rayados, semana corta, venían del clásico, lo que sea. Las excusas están ahí. Mérito para Chivas. Y enfrente hoy tienen a los Pumas. Y revisando los partidos que se le vienen a las Chivas para cerrar el torneo, este es el partido más fácil que tienen. Sí, sin duda alguna. Creo que este partido para Chivas puede ser clave para ahora sí enfilarse y definitivamente empezar a creer en el equipo, empezar a cada uno de los futbolistas entender que sí tienen posibilidades importantes y que no es tan lejano como la presión que te maneja ser parte del plantel de Chivas. Del otro lado está Pumas, que definitivamente hay un avance. A ver, independientemente... Yo lo veo más como un accidente, Chucho. Yo la verdad lo veo más como un accidente. Como que este equipo de Pumas no da más... Sacará un buen resultado de vez en cuando. A lo mejor es este fin de semana ante Chivas. Pero no veo continuidad, no veo... Se les desean jugadores, ya el planteamiento cambia todo el tiempo. Yo lo veo más como un accidente. Es así la realidad de Pumas hoy. Yo sí creo que es un avance. Ok. Y te voy a decir por qué. Independientemente del momento en el que está Pumas, tú cuando ves tu temporada, ves el enfrentamiento ante Tigres y a lo mejor no por ser derrotista, pero dices, un empate lo firmo. Ya se en Ciudad Universitaria. Sí, no, no, 100%. O en San Nicolás de los Garza. Y lo hace, aplica el empate, también por motivos importantes de Tigres. También hubiera firmado perder 3-0 en Barcelona y nos metían 6. Sí, eso tiene toda la razón. Creo que hubiera sido un marcador bastante decente. Pero bueno, ahora sacas un empate, te enfrentas a Chivas, que también viene en ascenso, pero no es el Chivas espectacular o arrasador que me pintaron que en los sesentas y setentas existía. Y definitivamente creo que Pumas tiene esta posibilidad de competirle. Yo veo un problema importante en Pumas y quisiera ponerlo en la mesa y es Dineno. ¿Será que empieza Dineno a ser una mentira y un espejismo de aquella temporada, esas cinco temporadas, que hizo 10 goles? Sus aptitudes físicas, tenía y le ganaba a los defensas y metía bien el cuerpo. Pero necesitaba movilidad de sus jugadores. Y Pumas ha perdido eso. Pumas ha perdido dinámica, Pumas ha perdido ganas de ir para adelante. Porque eso te pasa cuando llegan jugadores de jerarquía, que saben jugar con el balón, que saben controlar el balón, que darle pauta al equipo está bien. Pero ya mandar a la guerra a Dineno no es su mejor virtud. Punto. Y Dineno hoy por hoy no sirve en Pumas. Necesitas un delantero de mayor movilidad y eso ya no tiene Dineno. O nunca lo tuvo. O lo conocí antes hasta que llegó a Pumas, la verdad, no es la mejor virtud de Dineno y eso le está afectando a Pumas. Porque ya no es solo Dineno el que no se mueve, tampoco Meritao, tampoco Dani Alves, tampoco del Pred. O sea, ya son varios que no se mueven y eso es lo que le ha pasado a Pumas. Ya no tiene el dinamismo de antes y sí, creo que se beneficiaría de otro delantero con mayor movilidad. Sí, digo, no vengo a ser promotor, ¿verdad? No, no, y tú no eres el delantero con movilidad. Ah, no, y menos de Pumas, me tigre. Menos de Pumas. Creo que de repente, si dinero no está y sabes que tiene, sale como Montejano ahí, bueno, si no te está sirviendo, dale la oportunidad al chavo, dale la oportunidad al joven, porque ahora, a diferencia de otros torneos, ya tienes a Prete, ya tienes a Toto Salvo, que ahora no está, tienes a Dani Alves, gente de experiencia que lo puede acobijar. Yo para este partido, Tigre, me voy a ir con un triunfo de Chivas. Creo que definitivamente sería el tercer punto donde podríamos decir, ah, no, ya empieza a despertar el gigante. Ya ahora sí, se está despertando. Se está despertando. Se está despertando. Se está despertando a las chivas. Exacto. Gigante hace un rato. Pero es que acuérdate que de repente nomás ganan una vez, ya se sienten que lo hacen y que están para el Mundial de Clubes. Creo que Chivas empieza con este partido, lo gana, y es este punto en el torneo donde Chivas empieza a volver un candidato a llegar a Liguilla. Al título no, pero con tres seguiditos es candidato a llegar a Liguilla y estar dentro del repechaje. ¿Tú con quién te vas? Sí, me voy con un triunfo de Guadalajara. Te lo dije, Pumas, para mí cualquier resultado positivo que saquen es un accidente. Creo que fue accidente ante Tigres. A lo mejor lo pueden repetir ante Chivas, pero Chivas hoy lo veo con la motivación de decir ok, ahí estamos y ya le ganamos a Monterrey, podemos ganarle a Pumas o deberíamos ganarle a Pumas de local y es lo que va a ser, lo que los va a ayudar a sacar los tres puntos en el triunfo del Guadalajara y se mete entre los primeros ocho del torneo, Chucho. Y la crisis se terminó en el Guadalajara. Ese sí te creería ese titular más que despertó el gigante. Ya no hay crisis en Guadalajara. Pero Chucho, que nos comenten, tenemos muchos aficionados de Chivas, muchos aficionados de Pumas, dejan su comentario, denle like a este video, campanita y díganos quién gana este partido, el clásico de los titulares cuando descanse en paz, señor Vergara, que ya extrañamos, aunque sea eso del Guadalajara, un poquito de buena prensa, que se autodaban ellos, ¿no? Antes, ahorita ya ni buena prensa se puede dar. El gatito es mi madre, es mi tigre. El gatito es mi madre. Ay, como extraño a Ailton, lo sigo también. Chucho, un placer, nos vemos en la siguiente proyección.